Un proyecto de ley pretende establecer un parámetro para sancionar a los conductores alcoholizados, con sanciones claras y bien establecidas, e inclusive causar la muerte de una persona representaría una pena de hasta 10 años de prisión. Sí, tenemos un proyecto de modificación de la ley de tránsito exclusivamente sobre la ingestión de bebidas alcohólicas, los conductores que manejen o que conduzcan sus vehículos bajo los efectos del alcohol. Lo que se busca es, Fernando y Audiencia, cambiar de calificación. En este mismo momento tenemos en vigencia, está configurado como delito todo lo referente a exposición al peligro en el tránsito terrestre. Se configura o está tipificado como delito. Lo que se busca es cambiar de calificación, se quiere modificar a crimen. A crimen. Explico un poquitito para que la ciudadanía entienda más del proyecto de modificación. En este momento, según nuestra legislación, las personas que estén involucradas en un siniestro con derivación fatal y den positivo al alcohólico, no pueden ir a prisión porque es considerado delito. Sí, con esta modificación lo que se busca es modificar a crimen. Eso significa que una persona, un conductor que esté involucrado en un siniestro con derivación fatal y den positivo al alcohólico va a ser procesado por homicidio doloso. Ya no va a ser culposo como está tipificado en este momento. Eso significa, Fernando y audiencia, de que las personas sí o sí van a tener que ir a prisión porque van a ser procesados por homicidio doloso. Ya no va a haber esa salida procesal rápida que se le está dando en este momento. Y vuelvo a insistir, a repetir lo que está previsto en este momento por nuestra legislación. Lo que se busca es endurecer la sanción para que la gente sea más consciente de la peligrosidad de manejar bajo los efectos del alcohol y que es una vida humana que se está perdiendo. Por eso es este proyecto y la modificación de la calificación de este hecho punible. También se sancionaría con pena carcelaria en caso de que el conductor alcoholizado altere la escena del hecho y de igual manera serán sancionadas terceras personas o incluso la Policía Nacional.